muy bien en este momento estamos viendo un router de equipo claro marca huawei modelo por acá vamos a ver es el modelo de 612 533 sabían que estos equipos anteriormente funcionaba con cualquier operadora y ahora último hace un mes aproximadamente y ya se ha procedido a bloquearse quiere decir que ya no funciona con otras operadoras como excelente él por ejemplo en este modelo de los routers y si es que ustedes amigos suscriptores saben la forma como liberar por decirlo así dejenos en los comentarios de este vídeo lo cierto es que ya no reconoce no el chip entel en mi caso no lo que anteriormente trabajaba con normalidad de este este equipo router este es un equipo claro nosotros llamamos a claro y nos da la información de que se ha procedido a en este caso a bloquear ya no está funcionando con otros operadores simplemente funciona con la misma operadora de claro